Estamos iniciando la transmisión y aquí estamos como cada martes a las 9 de la noche. Yo soy Alberto, ella es Raquel y este es un zombie que me está borrando la cabeza. Este es el ojito de zombie. Mira, aquí está. ¡Es de mira! ¡Con mis asajitas! También puedes enseñarnos los dientes. Ya está volviendo parte de la tradición de cada martes. Bueno, ¿puedo ponerme así? Hola a todos. Tú dime si queda. Sí, sí, también podría ser como zombie. Ya, Raquel. Hola a todos, gracias por venir una vez más con nosotros. Hola, hola. Nos están llegando saludos de varias personas. ¿Cómo están? Me quedan pelitos en los ojos y me los esperé. Te dicen que qué gorro más chido. Muchas gracias. Es un regalo de una querida amiga de Macarena Muñoz. Que ya me lo regaló el año pasado o antepasado cuando me fui a los climas fríos para que no me congelara las orejitas ni el celebra. Nos dicen que estamos mal ubicados, que nos confundimos de lugares, pero no. No, lo hizo a propósito. Y yo fijo que no me doy cuenta para que nadie crea que soy obsesiva de mi lugar. Pero sí me doy cuenta y sí sufro. Y tengo frío. Ay, no sufras, todo está bien, todo está simpático, todo está cool. Además, te ves muy bien con tu chal de zombie. Gracias. Además, como soy zurda, si estuviéramos comiendo, le estaría dando de corazos, pero bueno. Ay, hola, muchas gracias. A Betty Kerr, este, y a Querétaro, gracias por ver nuestro Periscope. Por acá están también los gatos, José Luis, porque nos está saludando con iconos de gatitos. A ver, acá está el señor primito, vamos a atraparlo. ¡Para que salude! Y le hace una gracia. No le hace nada de gracia. Bueno, a ver, di hola, primito. Hola, primito. Ya. ¿Qué dicen? Este, necesito un curso de... Periscope, ay, estamos aprendiendo. Sí, lo estoy tomando, fíjate. Estoy yendo a la universidad de Periscope y tomo clases de Periscope. Saludos a Toluca la Bella, saludos a Veracruz, hola, hola a todos. No nos preocupemos, pero bueno. Esto es, ya acuérdense, esto es más reality que los reality shows. No tenemos guión, no tenemos dirección de cámara, no tenemos switcher, no tenemos nada, somos pobres. Bueno, tenemos algunos libros y gatos. Hola a todos. Gusto en saludarlos. Ya vamos a empezar con el tema porque fue idea tuya. No te vas a hablar. Vamos a hablar de zombies. De zombies. Por supuesto. Qué barbaridad, nos saludan de Batán, Argentina, Roberto y Rosa. Mucho gusto, chicos. Hola, hola. Clases de Periscopio, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama el otro gato? Morris. Morris, por aquí anda. Saludos a Arblu, saludos. No sé si sean clases de Periscopia, Periscopeo, Periscopía. Periscopiamiento. Periscopiación. Yo copié la clase. Hola, Spanish Studies. Hola, hola. Bueno, pues es un placer tenerlos por aquí y vamos a platicar de zombies. Zombies. Zombies, 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 zombies. Me voy a quitar el gorro. ¿Te vas a quitar el gorro? Es que tengo frío. Ah, no. Si tienes frío, ¿por qué te lo vas a quitar? Es que no oigo bien, pero bueno. Tú oyes muy bien todo. Zombies, zombies, como la cara que está poniendo Raquel ahora es como de zombie. Ya, Raquel, ya. Oh, yo estaba ilustrando. Bueno, es la ilustración. Ustedes saben, todos han visto zombies. Bueno, aunque déjenme decirles que hoy en la mañana estaba platicando con una persona y lo primero que me dijo fue, los zombies son de Haití, ¿verdad? Los que salen en la televisión. O sea que fue muy, muy curioso. Que Raquel, llévese ese gorro a Mérida. No me voy a asar en Mérida con el gorro zombie. Bueno, pero ya que salió esa cuestión, efectivamente, este fin de semana vamos a estar en Mérida. Vamos a estar en la Feria Internacional de la Lectura, la Filet, allá. Vamos a presentar varios libros. De hecho, vamos a presentar Festín de Muertos, ¿no? Vamos a presentar libros hasta que nos odien y van a decir, ya, que se vayan a Alberto y Raquel a comer cochinita y un sorbete. Y yo voy a también hacer una conferencia sobre literatura digital, ahora que está ese asunto de moda. José Luis nos manda un cuento, tragedia. El vegano se volvió el zombie. No es tragedia. Los zombies veganos también comen. Comen las palmas de las manos, las plantas de los pies y la coliflor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Estuvo re bueno tu chiste. Sí. Raquel firma libros o él es igual de pesado. ¡Uf! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Quién es pesado? Nosotros siempre estamos firmando libros, hasta libros que no son nuestros. Es más, vamos a la biblioteca y firmamos todos los libros que están ahí hasta que llaman a la policía y los sacan. Sí, los incunables del siglo XVI también. ¡Oh! Bueno, zombies. Entonces, ¿hay gente que todavía piensa que los zombies como de carne son de Haití? Sí, hay gente que todavía se quedó como en el zombie haitiano, lo cual, por supuesto, pues no es así, ¿no? Como tú bien sabes. Yo lo sé. Raquel es la antologadora, junto con Rafa Villegas, de la primera antología formalmente puesta de Cuentos Mexicanos de Zombies, cuyo título es... Gestín de Muertos. No, gestín de muertos, no gestín, gestín de muertos. Es que estoy hablando así sin... Entonces, ¿tú sabes mucho de zombies? Explícanos, cuéntanos de zombies. Yo no sé nada. Bueno, ahí les va. ¿Qué? Pregúntame cositas, así como que me cuesta trabajo. El zombie haitiano nos dice en esa artesanal hecho a mano. A ver, platícanos, ¿por qué es eso del zombie haitiano? ¿De dónde viene? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que la palabra zombie, como la entendemos ahora, si onda de Walking Dead, comer cerebros y todo eso, es una apropiación cultural, a fin de cuentas. La palabra viene de Haití, efectivamente, y el personaje al que en Haití se le llamaba zombie no es exactamente el personaje al que ahora le llamamos zombie. Los zombies haitianos eran personas que aparentemente morían, pero que luego eran traídas de vuelta a la vida por algún brujo que las volvía sus esclavas. Les quitaba la voluntad y las usaba para sus cosechas, sobre todo de caña de azúcar. Trabajaban en sus plantaciones. Y bueno, según los estudios que hicieron los antropólogos y demás en esa época, descubrieron que era, sobre todo, que drogaban a la gente para que pareciera que estaba muerta. La desenterraban y la seguían drogando para poderla tener sin voluntad propia y trabajando. Pero es esta parte de las drogas, de lo que hacían estos húngaras, los brujos, combinado con la creencia de la gente. Yo creo que si a uno de nosotros de repente despierta sin poder moverse, va a decir, ay, ya se me trepó el muerto, va a decir, ay, tengo este parálisis. Pero si creyéramos firmemente en que es posible que te vuelvan zombie, digamos, ching, ya me torció un brujo y me van a matar y me voy a hacer zombie. O sea, también tiene mucho que ver la costumbre, la creencia de la gente. La sugestión, a fin de cuentas. Y en su momento, principios mediados del siglo XX, los gringos antropólogos que llegaban a Haití, que contaban de estas historias, pues, fueron un hitazo. La gente en el gringo, en Inglaterra, ansiaba estas historias exóticas, ¿no? Así, ah, los pueblos barbaros, qué cosas tan extrañas hacer, oh, ¿no? Y gustaron mucho. Y hay películas de esa época, por ejemplo, White Zombie. Con Bela Lugosi, nada menos. Con Bela Lugosi, que trata precisamente de un vato que tiene ahí sus zombies y los zombies se rebelan y lo matan, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto de ahora. El zombie que entendemos ahora, esta apropiación cultural, más o menos empieza en 1968 con una película que originalmente era de vampiros, chicos y chicas. Y cuyo título era La noche de los muertos vivientes y el director era George A. Romero. Ahí les va. Romero hizo una cosa muy divertida. No quería pagar los derechos de una novela que se llama Soy leyenda. De Richard Maddison, una gran novela de vampiros. Buenísima. Y entonces trató de hacer un guión que se alejara lo suficiente de la historia original como para que no tuviera que pagar derechos. Y salió esta historia que está muy, muy inquietante porque además fue la primera película que rompió así con el, con esta, no, eso fue una palabra. Bueno, fue la primera película que nos mostró canibalismo tal cual en la pantalla, ¿no? Entonces sí fue como, ¡ah, qué horror! Que rompió con ese tabú. Tabú, gracias, sí. Y entonces de repente cuentan que la gente se desmayaba o vomitaba en la sala de cine, en la escena de la chavita que se está comiendo a su mamá. La famosa Tris Pira Show. La película, véanla, que es realmente buena. Y bueno, no solo rompió con ese tabú, además de todo, tiene como protagonista un hombre negro que le da su buena cachetada a una mujer blanca. Tiene, este, lo del canibalismo. Tiene este elemento de los muertos vivientes que están vestidos como de diferente manera según como fueron enterrados. Que es algo que después captó mucho la imaginación a la hora de hacer historias de zombies. Que de hecho eso se lo inspiró. Eso se lo inspiró un poquito George Romero de otra película que se llama Carnaval de las Almas, que también es una maravilla. Que es, nos viene una película como de fantasmas, muy extraña de, de, de un alma que no se sabe si está viva o muerta. Está re buena. Es una gran película de Herc Harvey. Hay una remake que es una porquería. Esa, evítenla, por favor. La original. Además, de 1962 o por ahí. Está en YouTube, además se la encuentran bien fácil. Bueno, el chiste, y Raquel que no quería hablar, pues me dan cuerda. ¿Cómo dicen? Ven que la niña risueña y le hacen costillas. Raquel, Raquel sabe mucho de este tema. No me comas, no me comas. Sigue con las zombies. Bueno, entonces, George Romero no dice zombies. La primera película no usa la palabra zombies en ningún momento. Pero, el público ávido y otros cineastas no menos ávidos empiezan a copiar este tipo de muertos vivientes y le ponen el nombre de zombies. La primera película de zombies que se llama, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de Lucho Fulchi. Zombie. Zombie 2. De hecho, Zombie 2, porque... O sea, como si fuera continuación de la de... De la de George Romero, cuando no es. Y prendió el nombre. Ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de puro cine. Esto está muy interesante también. El zombie es el primer monstruo que surge más en el cine que en la literatura o en el folclor como tal, ¿no? Y prendió muy bien y a la gente le gustó mucho. Y como que por etapas se calma el afán zombie y luego vuelve a resurgir. Entonces, estas películas le han ido agregando elementos. Por ejemplo, este... El regreso a los muertos vivientes 2. Es la primera película donde los zombies dicen... Y se vuelven gourmets de una parte específica del cuerpo. Antes comían gente y ya. A partir de ahí comen cerebros. Y bueno, Michael Jackson con el video de Thriller también es súper importante. Y Raquel siempre actúa cuando habla. Sí. Eso sí sucede. Dicen que hasta dormida. Eso no me consta porque cuando estoy dormida... Estoy dormida. Después tendremos que platicar de ese asunto. Muchos saludos a todos los que están llegando ahora con nosotros. Vamos a contestar algunas de las preguntas que están saliendo más al ratito. Me está tocando ahora el gorro zombie a mí. ¿Está bien? ¿Alguna vez tiene que pasar? Sí, para que Alberto. Ahora tengo un gorro de zombies. Muy bien. Entonces, te toca. Tienes el gorro zombie y te toca hablar de literatura y zombies. No, estoy así como zombie. Hay un estudio sobre el zombie hecho por un arqueólogo canadiense. Creo que se llama La Muerte y... Y... La Muerte y... Bueno, nos dices porque vale la pena. Sí, repítanos por favor ese título. Ya reapareció. La Muerte... No, es La Serpiente y el Arcoíris. Ah, La Serpiente y el Arcoíris, claro. Y creo que es inglés el vato, ¿eh? No me creas del todo. Nos preguntan, ¿cuál es en su opinión la mejor versión de los zombies? Pues hay un montón de versiones. Es que... Es... Perdón. No, dilo, 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 por favor. Es que justo por esto de que todavía no hay un libro que hable de zombies así como Drácula habla de vampiros, no hay una versión de zombies que se haya, este, vuelto la oficial. Entonces por eso hay muchas opciones diferentes. A mí me gustan más los zombies que comen, este, cerebros, que caminan despacio, que no tienen conciencia de sí mismos y que no es reversible, que no es, o sea, que no es que estén enfermos, sino que de veras se petatearon y volvieron a la vida. ¿A ti cuáles te gustan? A mí me gustan aquellos en donde se conoce también cómo es la sociedad o la comunidad en la cual están sobreviviendo los sobrevivientes, porque siempre en las historias de zombies suele haber sobrevivientes. Como los zombies no tienen conciencia, como son, según han ido evolucionando, pues estas hordas asesinas que simplemente avanzan y avanzan incontenibles, el peso dramático de las historias de zombies suele estar en aquella gente que está enfrentada a la catástrofe. Entonces a mí me interesan aquellas que de alguna manera reflejan algo interesante dentro de esos grupos o comunidades. Entonces, por ejemplo, una historia que me gusta mucho, que yo sé que también le gusta mucho a Raquel, es una que se llama Pontipool, una película de Bruce McDonald, canadiense, como del año 2010 o por ahí, 2008. Bueno, aquí se le conoce como Frecuencia Macabra, que es un pésimo título, está en Netflix, la pueden ver si quieren, y es la historia de una invasión zombie que no se ve, que se oye, porque todo ocurre en una estación de radio en la cual el locutor, su productora y su técnica escuchan y reportan lo que sucede afuera. Y entonces es una película bien interesante porque, bueno, se ven los pequeños dramas, los pequeños conflictos de esta gente. Y también el giro que es que, al contrario de lo que sucede en otras películas, que es una bacteria o es un virus o es la radiación o es algo parecido, lo que ocasiona que la gente pierda la conciencia, en este caso es el lenguaje. De alguna manera el lenguaje mismo está infectado. Hay ciertas palabras que como que te limpian el disco duro. Sí, le borran el disco duro y entonces al pronunciarla se atasca, se traba el cerebro y etcétera. Este, no, de ese se saludo. Esa es muy obvia, parece de primaria. ¿Quién fue? Ay. Bueno, ¿quién haya sido? Estuvo de primaria. Este. Cel de Stephen King nos dicen, híjole, yo. Antes nos estaban diciendo, este, perdón. Sí. Esta peli, digo, este libro de John Arby de Linguist, comentaban, se llama Descanse en Paz, es un libro muy bueno, el autor es el mismo del libro Déjame Entrar, en el que se basa la película de vampiros del mismo nombre, está bien chido, sí lo recomendamos mucho, pero fíjense, es un tipo de zombie distinto, son, es un fenómeno como, digamos, astronómico, hay una lluvia de estrellas, una cosa así medio extraña, una variación magnética, creo, ya no me acuerdo bien qué fue, pero todos los muertos recientes, o más o menos recientes, reviven, y según cuánto tiempo lleven de muertos, es que tanto llegan a recordar de la vida que llevaron, pero son como envases vacíos, entonces la mala onda, o la buena onda de la gente alrededor es lo que los va llenando, y si lo que hay entre la gente es odio a la diferencia y miedo, pues de eso se llenan y se vuelven zombies, cabe carne, ¿no? está, está muy padre el libro, sí lo recomendamos, ahora sí decías, ya se me olvidó que estaba diciendo, ah, es de otro libro, no, de Cell, de Stephen King, a mí me, me, no me acabó de gustar, me pareció que era como muy forzado y tiene unas escenas que son como medio de un modo involuntario, hay una parte donde todos los zombies desconectados de sus cerebros hacen como una especie de mente comunal y se conectan telepáticamente y adquieren poderes y vuelan, es una cosa muy extraña, enjambre, 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 sí, The Walking Dead, ahora te toca a ti opinar de The Walking Dead ahí, y yo con estos pelos, ay, Dios, cómo los estamos, a ver, The Walking Dead, la novela gráfica me gustó mucho, pero no la acabé, o sea, son tomos y tomos y tomos y tomos y no se acaba nunca, y pues está en dólares y las traducciones estaban en español de España y me cayeron gordas, entonces no lo he acabado, cada cierto tiempo busco otro ejemplar y le echo un ojo, está muy padre, la serie de tele no me gustó, me pareció aburrida, después de la novela gráfica, que muy gráfica, se me hacía como telenovela con poquitos zombies y como censurada, había cosas más interesantes en la novela gráfica, en el cómic, pero pues no está mal, un rato si no tiene nada más que hacer, pues, ¿por qué no? De alguna manera acaba siendo, pues, la serie que para mucha gente define el zombie, pero la verdad es que, bueno, hay muchísimo más afuera y finalmente es una serie muy tradicional, ¿no? En la cual pues más o menos ocurre lo que en todas, nos preguntan si hemos escrito algo sobre el tema, bueno, sí, de hecho, y lo volveremos a hacer. Y no, me refiero a entrar. Este, con un amigo, Rafa Villegas, armé una antología de cuentos mexicanos de zombies, 18 cuentos escritos por autores mexicanos, incluye uno de Alberto, uno de José Luis Zárate, que nos estaba mirando hace ratito, espero que todavía, este, digo, son 18 autores y autoras que cada uno nos dio su propia visión del zombie. A mí me encantaron los cuentos, estoy muy, muy contenta de haber podido ser parte de esa antología. Es Festín de Muertos, publicada por la editorial Océano, en el año 2015, o sea, es bastante, bastante fácil de encontrar todavía, nos dicen que el de Bernardo Esquín, que es muy bueno, efectivamente lo es. Sí, es muy bueno, sí, hay varios que a mí me gustaron mucho, mucho de los cuentos que vienen, por ejemplo, el de Karen Chazak también. ¿Para qué te digo cuál y cuál y cuál? Si a mí 18 cuentos me gustaron muchísimo. Yo me divertí mucho haciendo el mío, que es este, uno en el cual un nieto de sicarios del narco resucita a Roberto Bolaño, el escritor, no a Roberto Gómez Bolaño, a Roberto Bolaño, pero Roberto Bolaño pues regresa, por supuesto, cometido en zombie y ocasiona pues la catástrofe. Sí. Así fue. Y yo tengo cuentos de zombies, pero pues como yo era la antologadora, ni modo de meter mis cuentos a la antología, me pareció muy poco elegante eso, no fue buena onda, Rafa y yo acordamos que nosotros no. Y por ejemplo, en una antología, la 2B de 2013, creo que 13, vienen tres cuentos míos de zombies. Ah, y también, Raquel tiene un libro, un librito electrónico que se llama Pirañas del Mundo Uníos. Ah, sí. Y ahí viene también otro cuento tuyo sobre zombies, y se lo pueden encontrar para comprarlo y descargarlo en línea. Recuerden, Pirañas del Mundo Uníos. Que deberíamos hacer un concurso de cuentos de zombies, sí, estaría padre. Uno de estos días lo haremos. Hay que buscar quién nos lo patrocina, para que les demos no nada más un abrazo. Sí, sí, porque eso, claro. Un retón de manos, ¿no? Merece mención dónde encontró Rachel el gorro, sí. Ah, pues les decía, me lo regaló Macarena Muñoz, muy amablemente ella, y está bien chulo, ¿a poco no? Hola. ¿Qué libro de Roberto Bolaño recomiendas? Pues, no ninguno de los... Ahora van a salir muchos de él después de muerto, yo creo que él se competió en zombie y ahora está escribiendo. Lo tienen amarrado. Lo tienen amarrado escribiendo, pobre hombre. Al rato va a haber escrito Más muerto que vivo. Este, no... ¿Alguno que te guste? ¿Por qué? Me gustan varios de Bolaño, me gusta Estrella Distante. Me gusta la literatura nazi en América. Me gusta... Me gustan los detectives salvajes, no todo igual, o sea, es una novela muy larga. Algunas partes me gustan más que otras. De la... De la grandota, de 2666, me gusta... Yo creo que los dos últimos libros sobre todo, la parte de los crímenes y la parte de Archimboldi. Ya no he leído... Leí uno de cuentos y, o sea, no me... No te entusiasmo. No me latió el corazón. Me saprísen. Está bien. Ya será otro autor. Debe rifar el gorro. Yo creo que... No, no. Yo creo que eso no va a suceder. Lo siento mucho. Eso no va a pasar. Es un poco difícil porque esta persona es un poco aferrada a sus cositas y más a las de zombies. Les voy a enseñar uno de mis zombies. Platícanos. Bueno, lo que es interesante todavía y es algo en lo que Raquel y yo estamos de acuerdo es que los zombies son todavía personajes que tienen cierto futuro, que tienen riqueza todavía por delante. Tienen tiempo de estar ya en nuestra cultura. No a todo el mundo le gusten y está todo el mundo en pleno derecho de que no le gusten. Pero pueden servir, pienso yo, todavía como conducto, como receptáculo de muchos tipos de historias diferentes. No se han acabado. No están todavía en la etapa, digamos, paródica, como sí puede estar Metemo, por ejemplo, el vampiro, ¿no? Que ya después de Crepúsculo ya se convirtió un poco en una versión ridiculizada de sí mismo. Hay versiones paródicas de los zombies, pero todavía no son de gusto generalizado. Y de hecho son, efectivamente, como nos dice Tejocot69, pueden ser un reflejo de la sociedad de muchas maneras. De la sociedad de consumo, de la sociedad que le tiene miedo a los... De la sociedad de consumo, miren. La sociedad que le tiene miedo al otro, la sociedad que de alguna manera pierde su bienestar, que es un tema que estamos viendo ahora, por ejemplo, no solamente aquí en México, sino en las elecciones de los Estados Unidos. Yo creo que el zombie va a reflejar todavía más facetas de la actualidad y así es como va a evolucionar. Vienen de la cultura africana, como nos apuntan. Claro, claro, que se trasplanta al Caribe y hay todo tipo de historias. Algunas incluso que llegan, como bien nos apuntan también, pues al erótico, a lo pornográfico, nos viene extraño. Y ahora... Quiero enseñarles mis muñecos. Enseñales zombies. Este es... Este es un zombie. Zombidito. Esta es una niña zombie que tiene un ojo como el mío. Tiene el cerebrito de fuera. Sí. Estas son la parejita. Tejidos. Son amigurumis zombies. Y esta es... Es mi enfermerita zombie. Todos han sido regalos. Todos son regalos. Entonces es nuestra pequeña colección de zombies. Que no son fans de los zombies. La verdad es que denles un chance. Yo creo que habrá cuentos... Ahí voy otra vez. Habrá historias muy malas, pero también hay alguna que otra que es muy buena. Lo que pasa también es que las historias de zombies sirven para tratar otros temas. Digamos que aparentemente es de zombies, pero lo que hay debajo es mucho más profundo y más complicado. Y es acerca de cómo reacciona la gente en una situación límite, ¿no? Las historias que son solamente de... Les digo yo de 10 perritos, que tienes 10 sobrevivientes y uno se cae en la nieve, ya nomás te queda 9 y luego 8. Y son... A fin de cuentas son todas la misma. Pero las otras historias, las que realmente abordan cómo una persona encuentra lo muy noble o lo muy pinche que trae dentro, esas son muy interesantes. Y creo que por eso todavía hay muchas opciones. Y también puede ser en muchos tonos distintos. Entonces podemos encontrarnos un cuento en tono de humor que habla acerca de la unión familiar, aunque sea como muy por debajito, en un caso de amenaza zombie, o un cuento en tono de terror absoluto con el tema más o menos parecido. Entonces yo creo que hay para todos. El chiste es irlos encontrando porque lo malo es que siendo un tema de moda, pues así como te encuentras cosas muy padres, hay muchas muy malas. Hay mucha basura. La gente se sube a la moda y no lo hace muy bien en muchos casos. Pero sí, escarbándoles se encuentra. Nos mencionaban, de hecho, una película muy interesante inglesa que se llama El desesperar de los muertos o bien Shaun of the Dead, que es muy divertida, es una comedia. Sí. Así es. Sí, hay lo del ejército también, ¿no? Porque también de eso nos hablan estas historias, efectivamente. Cómo reaccionan las cúpulas de poder. Realmente qué tanto les interesa proteger a la gente, cuáles son sus agendas. O sea, hay para mucho. Todavía se puede hacer mucho de zombies. De hecho, si ustedes se fijan, aquí en México, la palabra zombie a veces se usa en un contexto político para descalificar a un adversario, sobre todo si es un adversario de izquierda. Y entonces esa implicación es terrible porque decirle zombie a alguien es decirle que no piensa, que no se puede razonar con él, que es un salvaje. Entonces, ¿por qué no darle también, por ejemplo, como ya ha empezado a suceder, la vuelta a esa descalificación política y mostrar que también el menosprecio, la discriminación puede ocasionar que una persona que se considera casi una bestia en realidad sea solo un ser humano que está siendo discriminado o víctima de abuso? Ese es un tema que sí tendría que ser muy importante entre nosotros, que por desgracia hemos estado viendo en tiempos recientes y, bueno, desde antes, pero ahora con mucha insistencia, una gran cantidad de abusos en contra de minorías, en contra de las mujeres, en contra de muchos grupos vulnerables entre nosotros. Sí, yo creo que vamos entonces a encontrarnos todavía cuentos e incluso novelas interesantes de zombies. ¡Y poesía! ¡Alberto, cuéntales! ¡Ay, me pegué otra cosa! No te pegues. Cuéntales de la poesía. Tienen que encontrarse un libro que se llama Poemas de Horror y Misterio de Luis Felipe Fabre. Creo que lo publicó la editorial de María, si no me engañe. Que tiene, entre otros, un poema muy bueno que se llama Notas sobre la Catástrofe Zombie. Que es, este, digo, me parece que el primer ejemplo mexicano de poesía zombie. Está muy bueno. Nos dicen que los únicos zombies que han visto de la película Hotel Transilvania... ¡Uy, hay muchos más! Ah, pues echan a los otros, en Juan of the Dead, cubana. Película cubana muy simpática, sí, por supuesto, y con un contexto social interesante. ¿Quieren películas buenas o malas? No, buenas. ¿Pero qué vas a recomendar las malas? Ay, porque hay unas malas divertidísimas, como las de las teiboleras zombies. Ay, las teiboleras zombies. Que se llama... ¿Cómo se llama? No se llama la teibolera zombie. Me voy a acordar cómo se llama. Ay, pero... Zombie Strippers. Zombie Strippers. Bueno, perdón, ¿eh? Pero una vez, yo sí les tengo que contar. Raquel me obligó, Raquel me obligó a ver una película horrenda de zombies, que se llama Zombies en el avión. También conocían como Flight of the Living Dead, en lugar de Night of the Living Dead. Pero es de esas películas que ni siquiera se pueden ver. O sea, le tiene uno que apretar el fast forward, porque es imposible de ver. O sea, es una porquería. En mi descargo, debo decir, yo creía que era de esas malas, que en realidad son divertidas, que de tan malas se vuelven camp. Y no, era muy mala. Era simplemente mala. Sí, sale Jenna Jameson en la de... Y Robert Englund en la de Zombie Stripper. Ajá, en la de Zombie Stripper. Y hay un personaje mexicano que... ¡Yujo! ¡Ay, bien bonito! Bueno, más o menos mexicano, porque se inmola el grito de ¡Viva el 5 de mayo! Pero bueno. Una película noruega que no recuerdo cómo se llama. ¿No será la de los zombies nazis? ¡Ay, la de los zombies nazis! Es terrible. Sí, sí, sí. Nos dicen, ay, Raquel, entre las teiboleras y la de Chatanuga, que contaste la vez pasada. ¡Ay! Nunca nos van a invitar a los festivales de cine, ¿verdad? Ay, también les cuento luego de películas muy, muy acá, muy monas. Así bien, hello. Voy a tratar de ver alguna buena. Pero sí, la de las teiboleras está... Fíjense, lo que pasa en esa película es la típica cosa zombie, que ataca a una chava que es teibolera, y entonces tiene como superpoderes teiboleros, ¿no? O sea, gira más rápido y bueno, guateros. En el tubo, sí. Y entonces las otras teiboleras ven que a ella le dan más propinas y gasta menos porque no come y no se baña. Y entonces se ponen en una disyuntiva moral de que es mejor ganar más dinero haciéndote zombie o mantenerte humana, aunque tengas menos clientes. Entonces tiene también esa parte... Bueno. Superpoderes teiboleros. Nos mencionan Omega Man, el hombre Omega, que es de Apocalipsis, aunque no de zombies. De hecho, esa película está basada parcialmente en Soy Leyenda. Es muy curioso. Ha habido tres versiones probablemente de Soy Leyenda, la última de las cuales es con Will Smith y vuelve a ser de zombies. Pero ninguna le ha hecho todavía justicia al libro, que es de veras un libro extraordinario, una novela muy, muy, muy grande. ¿Sí? ¿Cómo no? Nos dicen, no odio a los zombies, pero me gustó la de zombies cubana. Pues es una película muy divertida. Pues te digo, hay muchas películas de zombies. ¿Cuál es mi zombie película favorita, Alberto? Ya lo comentaba yo. ¿Cuál? Ah, Pontipul. Pontipul, libros McDonald's, de mis favoritas. Fido también te gustó mucho. Fido también, conocida como Mi Mascota es un Zombie. Muy buena película con Carrie and Moss, la que salía en Matrix. Cierto. Sí, 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 sí. Cierto. Creo que las que tratan de llevar... El gato zombie no existe. No existe. Bueno, debe haber una por ahí. Las que tratan de llevar un poco más lejos la idea del zombie, no hacer otra vez una historia de catástrofes y así. Hay una... ¿Cuál sería el libro básico para saber de zombies? Yo los recomiendo mucho. Va a parecer comercial, pero de veras, la antología que hicimos Rafa y yo, Festín de Muertos, trae una introducción que hicimos Rafa y yo sobre los zombies desde Haití hasta época actual con todo este asunto y los cuentos. Yo creo que puede ser... Hay por ahí una como tipo enciclopedia, bueno, en un sorotomo, en inglés, no me acuerdo ahorita cómo se llama. De zombie enciclopedia, ¿no? También el manual de supervivencia zombie de Max Brooks. Ah, es muy bueno. Y su complemento, este, Guerra Mundial Z. ¿Qué? Guerra Mundial Z es un libro padricísimo. Por favor. Si vieron la película y no les gustó... Olviden la película. La película no tiene nada que ver con el libro. El libro es una maravilla. Sí. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. La película, malísima, como nos dicen, en efecto, pero no, olvídense de la película. No, el libro es muy bueno, muy, muy bueno. Nos dicen, en el amanecer de los muertos, curiosamente no menciona la palabra zombie, aunque es de George Romero, en efecto, porque eso vino después, eso lo dijeron después. Canción Zombie Prostitute de Aurelio Voltaire. Sí, claro, claro. Somos muy fans de Voltaire aquí en la casa. Un día tendríamos que hablar de Voltaire. Pero no de... No de... Bueno, del francés también, pero de otra manera, pues estamos hablando del cantante. La, 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 la. Ex Lovers, Lovers. Sí. Ya, fin. Muy bien. Cranberries. Cranberries tiene una canción zombie. Zombie, 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 zombie. Ah, eso dice... Eso dice yo siempre pensé que era... También dice eso. Bueno, y Alberto. Nos dicen, hagan un coloquio zombie, pues luego. Ay, yo pensé que nos iban a decir, hagan un dueto y canten en la Antártida. No, yo creo que eso no va a suceder en la Antártida. nada más. Hacen muchos tributos a pelis sobre zombies. Sí, sí. Es un tema que todavía da para mucho, yo creo. Sí. Hay una novela gráfica que es como una variación sobre el zombie. Sí, cómics. Novela gráfica. Crust, de Garth Ennis. A mí sí me gusta. Muy violenta. Es muy violenta, es muy triste. The Abandoned. De Sophie... ¿Cómo se llama? The Abandoned. Es de Campbell. Ah, Ross Campbell, pero bueno, era Ross Campbell cuando hizo la novela gráfica. Y ahora es... Sí, también. La artista es mujer transgénero, se llama ahora Sophie Campbell. No sabía que también. Sí, sí, es muy, muy buena dibujante. Sí, sí, sí. Actualmente hace Gem y las... Y The Holograms. Bueno, The Abandoned es un cómic, una novela gráfica donde, quién sabe por qué, nunca se explica por qué, de repente toda la gente mayor de 20 años se vuelve zombie. Y entonces el mundo queda en manos de los chavitos que están huyendo a los zombies, que están todos sacados de onda, que están aterrorizados de envejecer. Es un... Y además, como no requiere el mismo presupuesto que una película, te pueden mostrar así todo lo que... Destrucción masiva, así terriblemente. Otro, este, Marvel Zombies, a mí sí me gusta. ¿Vaya tú? ¿A ti no? Ah, sí, también. Es muy padre la Marvel Zombies porque ahí lo que pasa, lo que le hace el zombismo a la gente es que se enojan tanto y tienen tanta hambre, es como yo cuando tengo hambre, que... pierden el raciocinio. La conciencia. Tal cual. Y ya que comen, un ratito, como que se les disipa la niebla y se acuerdan de lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, Hulk, pues ya saben, ¿no? Se enoja, se vuelve Hulk, come gente, se calma y entonces ya no le cabe la gente adentro todo lo que se comió y entonces así está con una pata que le sale por acá y las vísceras rotas. Pobre... Ay, nos dicen de Deadpool que se pelea contra los presidentes de Estados Unidos, es zombies. Sí, sí, esa es muy divertida, esa historia. Ahí conoce también a su amiga la gente Preston, que los hace cyborgs. Sí. Ah, bueno. Este, nos decían, los zombies reflejan el contexto actual. Efectivamente, sí, claro. Es, por ejemplo, ahora que ha estado en los últimos años la recesión económica, muchas de las historias de zombies tienen que ver con la gente que pierde su estilo de vida, que pierde sus comodidades y lo lamentan. Vean ustedes las historias que se hacen sobre esto en Estados Unidos, constantemente la gente está mencionando, ah, ya no tengo pasa de dientes, ah, ya no tengo agua corriente, ya no tengo internet, porque es un reflejo de eso, es un reflejo de ese... de ese miedo, pues, las historias de horror siempre manifiestan nuestros miedos, aquellas cosas que nos perturban, convirtiéndolas en otra cosa, en imágenes, en metáforas, en símbolos. Otra que está malona, pero interesante, ¿no les ha pasado eso? Deberíamos hablar luego de eso. Hay películas que tienen elementos que podrían hacer las muy buenas películas y como el gato del video este que brinca y no llega al otro lado, así la película se cae. Hay una que se llama La noche del cometa, que es de dos hermanas super fresas, que cuando cae el cometa, bueno, pasa el cometa que vuelve zombis a la gente, ellas estaban en un lugar donde había techo de aluminio, de acero, no sé. Se protegen. Y al otro día, cuando el mundo está acabado, lo que hacen es irse al mall y es como esta fantasía adolescente de tener el mall para ti sin tener que usar dinero. Pero tiene una crítica social muy interesante, nomás que no llega, se cae en el camino, ¿no? Pues sí. Este... Tú has ido leyendo porque yo estoy ciega y no alcanzo a verlos. Rápidamente, desde hace rato preguntaban, un poco fuera de tema, esto... por dibujantes que estuvieran interesados en hacer un guión de historieta. La verdad es que no conozco, tendrían que acercarse a las convenciones de cómics. Conozco a algunos historietistas, por supuesto, pero en general son gente que hace sus propios proyectos. Entonces no sabría yo decirlo, lo siento. ¿Qué más? Estos preguntaban de... Se nos fueron un par de preguntas ahorita, lo siento, si nos la pueden repetir, las responderemos con todo gusto. Pero te decían algo del remake de Los Muertos Vivientes que Bárbara ya no es tan gritona. No la he visto. ¿Tú la viste? No, no la vi. No la vi. Han hecho varios... Entre remakes y ampliaciones, reediciones, es una cosa muy rara. Ah, nos preguntan que si tenemos página sobre zombies, no, pero tenemos nuestros sitios, el de ellas es raxi.com y el mío es lashistorias.com.mx. Nos preguntan qué opinamos de Zombieland y debo confesar que no la he visto. Alberto, hay que verla. Sí, vamos a verla. La veremos, lo prometemos. Sí. Ay, es que de repente, híjole, nos faltan ver muchas películas y no solo de zombies. Le acabo de dar una patada a Alberto, pobrecito. Sí. Nos dicen, si lo que le hizo un muñequito zombie se lo regala a Rachel en la fila. Ay, muchas gracias. Ya va siendo hora, me temo, que el zombie también represente el mío de la descomposición del cuerpo, algo muy actual, en efecto, sí, sí, por supuesto que sí, es verdad. ¿Qué otros libros de autores mexicanos sobre zombies hay? Muchas gracias. Están los de Ricardo Guzmán Wolfer, por ejemplo. Sí, Ricardo tiene una novela muy chistosa sobre, ¿cómo se llama? El cebolla milanesas contra los zombies políticos. Bernardo Esquinka tiene varios cuentos sobre zombies y temas afines. Uno de ellos está de hecho en festín de muertos. Este, están... Paco Achenbeck no tiene algo sobre zombies. No, creo que no, no, espérame, espérame, ahorita les digo, porque sí había un par más que... Ah, Trueva. Ah, José Luis Trueva tiene, tiene una novelita. Este chavo que está en Puebla, se me fue su nombre, no es José Luis Zárate, aunque Zárate ya debería tener una novela zombie, caray. Este, ay, este chavo no sé de quién, no sé de quién me estás hablando, hay mucha gente en Puebla, hay varios millones de personas. ¿Qué organiza, que tenía una antología de zombies? Ah, claro, este, claro, Carlos Camaleón. Carlos Camaleón, sí. el problema con la antología de cuentos de zombies y la novela de Carlos Camaleón es que hay que ir casi que a su casa a conseguirlas, porque pues es muy, muy underground, sí, el medio en el que se mueven, entonces sí es un poco complicado, y la verdad es que no tienen muy buen cuidado editorial, o sea, sí está... Malechita. podría haberle quedado mucho más guapa. Nos dicen que Los Atacantes tienen un buen cuento de zombies, muchas gracias, Los Atacantes es un libro mío, gracias, gracias. Sí, este, más mexicanos, ah, Javier, Javier, Javier González, Javier González, ah, sí, sí, muerto después de muerto, una novela muy violenta, muy violenta. Muchos zombies en un México como posapocalíptico que se inspira mucho como en la naranja mecánica a la hora de crear su propio... Lenguaje. Lenguaje y su propio mundo futurista, a mí me gustó mucho la novela de Javier. Sí. Sí, 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 está en Editorial Abismos. Nos preguntan cuál va a ser el tema de la próxima semana y nos preguntan bien porque ya me lo va haciendo hora de irnos. La próxima semana vamos a estar, espero yo, haciendo como una especie de control remoto porque... ¿Por qué no vamos a estar? Vamos a ver, en el libro de Ana María Yeshua. ¿Es el próximo martes? 22 de marzo a las 7 de la noche vamos a estar en la presentación de un libro que se llama Contra el tiempo de Ana María Yeshua, una estupenda autora argentina que viene de la Ciudad de México. ¿Podríamos hablar de ella? Deberíamos hablar de Ana María Yeshua, a ver si la podemos entrevistar, incluso vamos a estar a la misma hora de siempre, a las 9 de la noche, pero vamos a estar fuera de aquí de esta su casa, por allá. Yo espero que... Podríamos hablar de literatura argentina. Podríamos hablar... O de minificción, que nos cuente algo de minificción también. Sí. Vamos a ver. Sí, pero no se pierdan a Ana María Yeshua. No se pierdan a Ana María Yeshua, que es estupenda. Si vayan, acompáñenos. Centro cultural... No, Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que está en Nuevo León, esquina con Montesdeo, que en la Colonia Condesa, a las 7 de la noche el próximo martes. Ahí nos podrán encontrar en vivo y en directo. Si andan en Mérida, nos vemos allá viernes, sábado y domingo. En la Feria Internacional de la Lectura, en la FILEI. Ajá, ajá. Este... Ah, ya nos dicen que no nos vayamos y que... Saludos de un Toluco, paisano en Querétaro. Saludos, saludos. Sí. Hola, hola. Estoy pensando más libros de zombies, porque sí, lo que pasa es que están como desperdigadines. Sí, pero vamos a tener después que hacer una actualización. A lo mejor más adelante podemos hacer zombies 2. ¿Qué haces? Ya, claro. Ay, pues es que Morris está ahí como que bien que lo cargue. Y ahora está nuestro otro gato. No le pegues a la mesa. Perdón. Este es Morris. Di hola, Morris. Cuando acabe el curso de periscopio, dejaré de golpear la mesa cuando me paro. Ay, hola, Cintia. ¿Cómo estás? Saludos de Cintia. Volveremos a Morelia, verás. Ah, vamos a ir a Morelia, creo. No nos han confirmado, pero es muy posible el 24 de abril. Sí, ¿verdad? Es muy posible que estemos en Morelia. Es cierto, es cierto. Sí. Vamos a ver si ocurre. Esperemos que sí. Sí, sí. Entonces, bueno, los zombies mandan decir que... Ese nos lo regaló José Luis Zárate. Tan, 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 tan. Estos nos los regaló Vanessa. Uno de estos nos lo regaló Liliana Blum. Creo que este nos lo regaló. Y este también es un zombie. Sí, también nos lo regaló Vanessa. Uno de Vanessa y el otro de Liliana. Y este me lo regaló Aruka. ¿Enfermerazo? Sí. O sea, no Aruka. No, es que sí es enfermera de ella. Ah. Entonces, este... Y por ahí se puede otro que nos regaló Zárate, pero que es chiquito y que a Morris le gusta jugar con él y me lo quita. Nos preguntan, ¿cómo se acaba con un zombie? Este... Pues depende del libro. Como los zombies no existen... Ay, pero podrían existir, Alberto. No. Sí. Bueno, este... Dejemos esa cuestión para otra ocasión. Bueno. Despidámonos. Lo más común es matar al zombie destrozándole el cerebro. Esa suele ser como la más... más... Nos preguntan si el cementerio de mascotas puede considerarse de zombies. Quizá. Más o menos. Más o menos puede ser. No vemos el videojuego, Alberto. Ya hablaremos, pero no podemos cubrirlo todo. De plantas contra zombies. Muchas gracias por vernos. Saludos a todos. Sí, muchas gracias. Ya van a ver que pronto, antes de que acabe el año, usaré anteojos. Tema de la próxima semana, una vez más, minificción a María Shua. A propósito de que veremos a esta estupenda escritora argentina presentándose en el Centro de Creación Literaria de Javier Villaurruti aquí en la Ciudad de México. Nos dicen que un borracho medio drogado puede ser como un zombie mientras no te muerda. Mientras no te muerda. Ah, también de cómics. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Vamos a ir despachándolas. Mientras, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Cuídense. Cuidado con los zombies. Si pueden existir, Alberto. No, no pueden existir. Si pueden existir. Rápido, ¿qué opinas de Murakami? Algunas cosas me gustan, otras no. No, no soy tan volado pero tampoco creo que lo... Creo que sea para tanto. La gente que lo detesta. Yo no lo detesto. Pues ya vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Nos vemos. Adiós. Muy buenas noches. Adiós. Bye.